Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo aquí con un frío, que aquí hace mucho frío aquí en Mallorca. Yo no sé en los demás sitios el frío que hace, pero bueno, aquí hemos encendido la chimenea y bueno, yo llevo aquí el pañuelo, este tipo fular, y la verdad que hace mucho frío. Pero bueno, espero que estéis todos muy bien. Bien, la semana pasada no pude subir ningún tutorial, no porque no quería, sino porque bueno, me hice daño en este dedo, ¿vale? Haciendo, os recordaréis que hice un tutorial de alambre, de anillos. Bueno, pues cuando ya estaba acabando, que me estaba haciendo un par de anillos más, me pinché, con tan mala suerte que se me infectó. Y bueno, ahora lo tengo mucho mejor, pero se me hinchó, me empezó a salir pus, y bueno, ahora lo tengo tapadito, ahora me aprieto y no me duele, y bueno, siempre pasan imprevistos, pero bueno, no es nada malo, ya lo tengo casi curado, pero bueno, por este motivo no subí ningún tutorial, porque el tutorial que tenía pensado grabar, que es este, era también de alambre. Y bueno, le cogí un poquito como de miedo a volvérmelo a clavar, y pensé, bueno, vamos a esperar a que se me cure, que lo pueda apoyar, porque ahora me aprieto y no me duele. Y así pues les hago a mis chicas y a mis chicos estos pendientes tan chulos que tenía un montón de ganas de hacerlo. Así que nada, no me voy a enrollar más, y vamos a comenzar. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos bolitas. Dependiendo de las bolitas que tengáis, o que queráis, os quedará o más grande o más pequeño lo que es la libélula, ¿vale? Luego también tenéis que tener en cuenta el alambre. Este es un alambre que se maneja bastante bien y no es muy gordo. Yo lo he probado para que me pasen las bolitas. Yo voy a utilizar cuatro bolitas más pequeñas y dos un poquito más grandes. Yo voy a utilizar estas que parecen que sean de cristal, pero son de plástico. Y bueno, pienso que están muy monas y bueno, parece que eso, que sean de cristal. Luego vamos a utilizar estas otras que vamos a necesitar cuatro. Dos y dos. Dos para un pendiente y dos para otras. Son de estas alargadas que también parecen de cristal y es para hacer como si fueran las alas. Luego utilizaremos unos alicates, unas tijeras y una regla, que lo que voy a hacer es medirlo para que sepáis la medida que me voy a hacer yo. Los podéis hacer más grandes, incluso más pequeños. Esto ya es como a vosotros más os guste. Yo os voy a enseñar la medida que yo me voy a hacer. Pues dicho todo esto, ¡ay, que no, que se me olvida! ¡Ay, madre mía! Se me olvida las dos anillas y la base del pendiente, que si no, ¿cómo nos vamos a hacer los pendientes? Ya me había despistado. Pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cortar tres trocitos de alambre de seis centímetros. Yo os digo, estos pendientes los podéis hacer o más largos o más cortos, con más bolitas, menos bolitas, como más os guste. Cogeremos uno de los trocitos de alambre y le vamos a hacer un semicírculo para la hora de poner las bolitas que no se nos caiga. Y ahora vamos a coger cuatro bolitas pequeñas. Me las voy a poner aquí en la mano, las cuatro bolitas, para que me vaya mejor. Pondré cuatro bolitas pequeñas y dos de las grandes. Lo vamos a ir colocando porque son tan transparentes que me cuesta ver el agujerito. Así, otra y otra. Perfecto. Y ahora voy a coger, a ver, que esta no quiere así. Y ahora voy a coger dos más grandes. Voy a hacer una de color gris, que la tengo por aquí, y haciendo como si fuera la cabecita, la voy a hacer de color verde oscura. Y esto nos quedaría el cuerpo de la libélula. ¿Veis? Mirad qué mono, el cuerpo de la libélula. Ahora, con otro trocito de alambre, que lo tengo por aquí, vamos a pasar por la primera bolita. Por eso os decía lo del alambre y las bolitas. Que el alambre no puede ser muy grueso porque si no, no pasaría por la primera bolita que vamos a colocar. Si el alambre es muy grueso y el agujerito es muy pequeño del alambre, pues nos pasa. La tendremos que poner así, por la primera solo. Lo bajaremos hacia abajo, lo vamos a subir hacia arriba para que no se nos salga. Cogemos bien fuerte de la cabeza y esta también la vamos a separar. Vamos a hacer una y dos. ¿Qué vamos a hacer? Estas son las antenas de la libélula. Y lo que vamos a hacer es una espiral. Cogemos, apretando bien fuerte, aquí que me salgo del plano, apretamos bien fuerte y vamos a hacer unos círculos. Con los alicates vamos girando y vamos haciendo una espiral poquito a poco. Vamos haciendo poquito a poco así. Y nos quedará así. Uno por aquí y con el otro hacemos exactamente lo mismo. Giramos y lo mismo. Vamos a hacer una espiral poquito a poco. Si os va mejor con las manos, pues con las manos. Perfecto. Esto hará como si fueran las antenas. Lo podemos meter más adentro como más os guste. Yo voy a ponerlo un pelín, un pelín más adentro, un pelín solo. Perfecto. Mirad, ya lo tenemos. ¿Veis? Ahora vamos a hacer las alas. Por este lado lo que voy a hacer es pasarle una bolita de estas alargadas. Ya la tengo por este lado de aquí. A ver si puedo. Ahí. Y en este lado le voy a hacer una espiral también. Queda de adorno y luego queda para que la bolita no se nos salga. Así. ¿Veis? Ya tenemos un ala. Ahora vamos a hacer la otra. Que cogeremos el otro trocito de alambre. Que también lo tengo por aquí. Y lo vamos a sujetar. Mirad, vamos a hacer. Lo vamos a pasar. A ver, para que no se nos mueva. Lo voy a pasar por aquí. ¿Veis? Lo dejamos así. A ver si ahora me salgo del plano. Cogemos el otro alambre y lo vamos a pasar por la bolita. Por la bolita alargada. A ver si me cabe. Perfecto. Lo vamos a dejar así. Tal cual. Vamos a darle una vuelta para que nos quede bien sujeto. Cogemos aquí. A ver. Que es tan pequeñita. Cogemos aquí. Le damos una vuelta. Y volvemos al mismo sitio. ¿Veis? Así. Que nos quede bien apretadito. Ahora voy a apretarlo de aquí con los alicates para que no se me muevan las alas. Así. Bien fuerte. Y vamos a meter la otra bolita. Como este alambre será muy largo, que nos va a quedar muy largo, lo voy a cortar un poquito. Lo cortamos y hacemos lo mismo. Un espiral para que, así, para que no se nos salga y, bueno, quede de adorno. Así. Mirad qué mono. Mirad qué bonita queda esta libélula. Tan chula y tan original. Podéis, si por ejemplo, no os gusta tan abierto, lo podéis apretar para que os quede más chiquitito. Esto ya como os guste más. Pero mirad qué cosa más mona. A mí me encanta. Y ahora simplemente ponemos la anilla y la base del pendiente. Lo colocaremos en una de las antenas. Lo colocaremos por aquí y la base que la tengo aquí. Así. La cogemos y apretamos. Bien fuerte. Ahí. Hoy no sé qué me pasa, que me salgo del plano de la cámara. Espero que lo hayáis visto bien. Mirad. Mirad qué chulo. Ya tenemos que hacer otro exactamente igual. Aquí tengo los pendientes que yo me he hecho. Me los he hecho en verde, en azules y en rosas. Los rosas lo que he hecho ha sido ponerle bolitas pequeñitas. ¿Veis qué es la diferencia? Son pequeñas, pero estas son muchísimo más chiquititas. Y bueno, más o menos quedan del mismo tamaño. Más o menos. Este quizás un poquito más grande que se ve, pero bueno, más o menos están igual. Y mirad qué cosa más mona. Bueno, a mí me han encantado. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os hayan gustado. Estos pendientes a mí me han encantado. Los encuentro súper bonitos. Y bueno, es una idea para poder regalar estas fiestas. Es verdad que a veces queremos regalar a tanta gente que a veces es imposible. Entonces, bueno, he pensado que en estos pendientes, igual que cositas que tengo en mi canal, que la gente que nos ha suscrito a mi canal, os invito a que deis un paseo por mi canal y veréis detallitos súper buenos para poder regalar en estas fiestas económicas. Y podéis hacer un montón para regalar y vais a quedar, vamos, como las mejores y los mejores. La verdad que sí. Así que animaros porque son detallitos súper bonitos. Y nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y si es así, que me regaléis un like y que compartáis estos vídeos para que así mucha, mucha, mucha gente me pueda ver. Me podéis seguir en Instagram. Ahí esta semana pasada subí unos vídeos y unas cositas de manualidades que hice para decorar lo que es la casa. Hice unas piruletas súper chulos, así que os invito a que me sigáis. Y allí me escribisteis diciendo de cómo se hacían las piruletas, que luego al final del vídeo os voy a poner lo que grabé para Instagram y lo veréis. Así que lo voy a dejar, los materiales que he utilizado, lo dejaré en Instagram. Vale, así sabréis cómo lo he hecho y ya veréis que es súper fácil. Son piruletas así gigantes y están chulísimas. Así que nada, al final de este vídeo os dejaré un trocito de un mini vídeo que hice para enseñaros estas piruletas tan chulas. Y nada, y también tengo una cuenta en TikTok, que también no me quiero enrollar mucho, pero alguna de vosotras siempre me escribís diciendo pues las uñas, que qué bonitas y cada vez que subo un tutorial tengo uñas diferentes. Bueno, yo me dedico a eso. Entonces, había mucha gente que me decía, ¿por qué no haces un canal de uñas? Bueno, para mí me encantaría, pero es que no tengo tiempo. La verdad es que no tengo nada de tiempo y bueno, entonces pensé que en TikTok, como son vídeos muy cortitos y se hacen al momento, pues grabar mini vídeos de cómo me pinto las uñas, de cómo hago los diseños. Así que nada, que si os apetece también me podéis seguir en TikTok. Pues nada, no me enrollo, os envío mil besos. Muchísimas gracias por estar a mi lado de verdad, que estoy súper contenta, súper agradecida, que paséis un buen fin de semana y nos vemos muy prontito, muy prontito aquí en mi canal. ¡Adiós!